El banderazo oficial de inicio de la operación salvavidas Semana Santa 2023. Esta operación se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia turística con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar y operaciones de vigilancia y seguridad en apoyo a la población civil que acude a las playas, puertos y aguas interiores de la responsabilidad de esta octava zona naval. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.